Vale, di unos temas que sonarán en el mundo entero de Evo Y esto dice así, maestro Píntame Le dije yo al pintor Píntame la carita Sé la niña más bonita Dentro de mi corazón Pita, pinta Mientras su carita Existe esa carita Hoy me muero yo ¡Píntame! Quiero su carita pintada en mi corazón Que le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Que le dije al pintor que no se pueda borrar Quítame su nariz para respirar su aire Quítame su bonita para yo poder besarte Quítame su sujito para que me pueda mirar Quítame la enterita que no se pueda borrar Quítame amigo, quítame la carita Esa niña es la que mi corazón necesita Quítame, quítame, quítame la otra vez Quítame, 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 quítame Por eso cuando te veo, comienzo a pisarte Y si me desperté, me arreglo del pecho Ese rico beso, que me da tu beso Suavemente en ese coro Bésame Esa cosa que quiero ser titulario Es mi guauque Suavemente en ese coro Bésame Esa cosa que quiero ser titulario Besándote otra vez Tu cara me fascina, tu cara me da un día Si es un misa, si es un misa Tu cara me fascina, si es un misa Si es un misa En tu cara leo cosa, hay que no dejo de estar Ver que tu sol está dulce y terná Y no dejo de ir a fin a ver Pero que no te quede sorprendido Que te lo quito con la boba Esa sonrisa hermosa 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 Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da un día Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina Esa sonrisa hermosa 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 Tu sonrisa Tu sonrisa